Puedo decir con libertad, Nazón Joaquín García, siervo de Dios vivo y apóstol de Jesucristo, Iglesia de Cristo Jesús, atentad en mi ministerio. Yo brinqué, yo grité, estaba hablando lenguas, lo acepté en mi corazón como apóstol de Jesucristo. Todo el amor que yo había tenido hacia Samuel, todo ese amor automáticamente se le trasladó al apóstol de Jesucristo, Nazón. I was thinking, I know Nazón. He cannot be an apóstol. I know him. But I was so scared of what other people might think of me standing there. That I fell on my knees as well. You can't tell anyone that you're doubting. You have to show everyone that you accept the election, a hundred percent. Y Paul is a potent. ¿Qué ya вокруг